No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable, si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal Y no se lo acostumbrar, nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí, no, no, no No te enamores de mí, no, no, no Tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí, no, 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 no No soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime qué estás a pensar que yo te haré pa' ti